Este documento demuestra que en el Vaticano, ya en los años 50, estaban al corriente de los problemas psiquiátricos de Marcial Maciel. Se trata de un escrito de un oficial de la Congregación de Religiosos que dice lo siguiente Si Maciel se presenta en la Sagrada Congregación, se le ordenará que reciba tratamiento médico, que abandone todo contacto con sus alumnos religiosos, hasta que la Sagrada Congregación no le ordene lo contrario. Si no se presenta, habrá que comunicar a Maciel una orden imperativa. O se va para recibir tratamiento, o permanecerá suspendido a divinis. Todo apunta a que Pío XII quería tomar medidas drásticas y reducirlo al estado laical, pero su muerte y la ayuda de otros altos cargos del Vaticano terminaron por cubrir al fundador de los legionarios de Cristo. Esa versión casa a la perfección, con lo que hace unos meses dijo el ahora ex archivista del Vaticano, Sergio Pagano, durante la presentación de un libro. Ahora no puedo decir el nombre, pero ya veréis que con el tiempo saldrá a la luz. Durante su pontificado, había un cierto fundador de una congregación religiosa que estaba generando discusión y que tendía a llamar la atención. Sin embargo, el nuncio de una cierta nación de América del Sur le dice al Papa, oiga que de este fundador se habla mucho. Se habla también de problemas con el alcohol, con las drogas que circulan en torno a sus amigos. Pío XII lo iba a reducir al estado laical, pero por desgracia estaba al final de su pontificado. Un cardenal esperó la muerte del Papa y le dio la vuelta a la situación. Tras la muerte del Papa, se defendió a ese fundador hasta nuestros días, cuando hace unos años explotó el escándalo. La versión del escrito publicado por el periódico italiano y la versión del ex archivero, que ahora está jubilado, demostrarían que durante décadas en el Vaticano hubo personas que cubrieron al polémico fundador. ¡Gracias!